Hola a todos chavales, soy Adrian Mercader, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal y chicos en el vídeo de hoy tenemos actualidad y noticias del mercado NBA, hablaremos de la extensión ultramillonaria de Damian Lillard que se convierte en el mejor jugador pagado de toda la historia de la NBA con su nuevo contrato, una absoluta barbaridad. Yo simplemente te digo que si te sobra, no sé, 10.000 euros del nuevo contrato que has firmado, pues oye, me lo puedes pasar a mí, que no hay ningún tipo de problema. Hablaremos también del perdón y yo creo que del buen gesto de James Harden a Philadelphia 76ers, su renovación ha permitido que Philadelphia tenga muchísima flexibilidad salarial a la hora de construir un mejor equipo, sobre todo ha perdonado dinero para centrarse en competir, un gran gesto de la barba. Y también hablaremos de LeBron Jain y de su actual relación con Russell Westbrook y los propósitos que tiene de cara a la próxima temporada y sus intenciones de renovar con los Ángeles Lakers. Atentos a esa noticia y también de todo el resto de noticias del mercado NBA, tenemos fichajes, tenemos rumores y tenemos un posible traspaso para Philadelphia 76ers. Pero como siempre, antes de comenzar con el vídeo, quiero que reventéis el botón de likes, no cuesta absolutamente nada, lo tenéis ahí abajo y también te invito a que si estás viendo este vídeo y quieres enterarte de dónde va a jugar Kevin Durant, de dónde va a jugar Kyrie Irving, de dónde va a jugar de Andre Eaton, si Donovan Mitchell se va a quedar, si Miami va a hacer algún traspaso que otro, suscríbete a mi canal para estar al tanto de la mejor información de la mejor liga del mundo. Así que cuando hayáis dejado un like, cuando estéis suscritos, comenzamos con el vídeo de hoy. Lo vamos a hacer por una noticia de la cual me ha sorprendido bastante cuando me he enterado y es la actual relación de LeBron Jain y Russell Westbrook. Recordemos, hace no más de un año, en la noche del draft de la temporada pasada, Russell Westbrook se convertía en nuevo jugador de Los Ángeles Lakers por petición exquisita de LeBron Jain a la gerencia de Los Ángeles Lakers cuando ya tenían cerrado y apalabrado a Demar de Roussan, que solo faltaba la firma para que se convirtiese en nuevo jugador de Los Ángeles Lakers, y prácticamente un traspaso cerrado con Sacramento Kings. Todo evidentemente se echó para atrás y vino Russell Westbrook en un traspaso donde las cosas evidentemente no han salido bien, ni para Los Ángeles Lakers, ni para Westbrook, ni para LeBron. ¿Y ahora qué pasa? ¿Cuál es la situación, cuál es la relación actual de LeBron Jain y Russell Westbrook? Han sido muy amigos y evidentemente lo seguirán siendo durante toda su vida, pero ¿cuál es la relación actual? Pues según algunos informes dentro de la organización de Los Ángeles Lakers, la relación entre LeBron y Russell Westbrook es nula y está casi muerta. No mantienen contacto desde que terminó la temporada y, por ejemplo, sin llegar más lejos, en la Summer League, hace una noche o dos, vimos a LeBron y a Russell Westbrook en el mismo pabellón y no se saludaron frente a las cámaras. Lo enfocaron a los dos, Russell Westbrook estaba sentado en otra parte del pabellón, LeBron en otra, y no se saludaron en toda la noche. La relación es nula, apenas hablan. Y es que, claro, cuando conoces las intenciones de LeBron Jain a la hora de este mercado y a la hora del futuro, puedes entender muchas cosas. ¿Y por qué digo eso? 1. LeBron estaría presionando a Los Ángeles Lakers para traspasar a Russell Westbrook y que venga Kyrie Irving. Y es el deseo número uno del jugador. Ya comenté en el vídeo de ayer que la ronda del draft de primera ronda de Los Ángeles Lakers de 2029, Pelinka, el general manager de Los Ángeles Lakers, la cuidaba con muchísimo anhelo, con muchísimo cuidado, porque sabe que es parte imprescindible del futuro de Los Ángeles Lakers. Pero que LeBron Jain no le interesaba absolutamente nada. Y tiene sentido. LeBron ya tiene 38 años. En 2029, salvo un milagro médico, aunque LeBron es un auténtico extraterrestre, estará retirado. Y él quiere pensar en ganar ya. Tiene la posibilidad de hacerlo. Está junto a Anthony Davis. Puede conseguir a Kyrie Irving. Sería un victorio increíble para poder competir por uno, dos o los anillos que puedan ser. Así que yo creo que es un movimiento totalmente razonable. Y la decisión, ojo, de la renovación de LeBron James con Los Ángeles Lakers, que sabemos que se convertirá en agente libre la próxima temporada, puede depender de la situación de Kyrie Irving y de lo que se haga con Russell Westbrook. Algunos informes indican de que LeBron no estaría contento con la gerencia de Los Ángeles Lakers, que es algo que es un secreto a voces. Ha habido discusiones y muchas entre Cluchesport, Rob Pelinka, Jenny Bass, el dueño de Los Ángeles Lakers. Y la verdad, hay una tensión ahí que se puede palpar. Y la renovación de Los Ángeles Lakers, si Russell Westbrook se queda, podría complicarse para LeBron, podría complicarse para la franquicia. Además, ya he ido soltando varias veces como que tengo ganas de retirarme en Cleveland Cavaliers, voy a jugar donde juegue mi hijo. No sabemos qué va a pasar con la retirada de LeBron, dónde va a jugar sus últimos años, pero sabemos, a ciencia cierta, que su renovación va a depender mucho de si Los Ángeles Lakers consiguen a Kyrie Irving en un hipotético traspaso. ¿Y qué va a suponer esto? Evidentemente una presión añadida a conseguir ese traspaso sí o sí y mover a Russell Westbrook lo antes posible, el cual ya hemos comentado que la relación en estos momentos es nula con LeBron-Jane. Ahora chicos, vamos a pasar al resto de noticias del mercado NBA. Ayer Damian Lillard firmó su renovación con Port Antiblaser, dos años y 122 millones de dólares. Va a cobrar 61 millones por temporada. ¡Qué auténtica barbaridad! Imagínate que vas con Damian Lillard, él lleva una bolsa y se le cae un milloncito. Si es que ni se entera, ni se entera. Si te sobran 10.000 euros, hazme un bizo, Damian Lillard. ¡Qué auténtica barbaridad! Ya analizándolo un poquito más. Una renovación que viene después de que la temporada pasada hubo rumores de que Damian Lillard quería abandonar la franquicia. Damian creo que ha forzado muchísimo para intentar algunos movimientos que se han hecho. La llegada de Jeremy Grant, la renovación de Arfenes Simons, llegó Josh Hart en un traspaso la temporada pasada, la renovación de Jusuf Nurkic. Al final se ha hecho un equipo competitivo. Yo personalmente pienso que Port Antiblaser sigue sin tener un equipo que pase de primera ronda de playoff. Algo que Damian Lillard no merece. Esperaba algo más. No os voy a mentir. Creo que con el traspaso de Jeremy Grant en mi cabeza había una oportunidad o una ventana de pensar de que Portland podría haber hecho algo más por DeAndre Ayton y juntar al menos a tres jugadores importantes o dos jugadores importantes alrededor de Damian Lillard. El objetivo era rodear a jugadores que puedan defender exteriormente hablando. Aleros, 4, 2 y que rodeen y protejan bien a Damian Lillard. El objetivo está cumplido con Hart, Jeremy Grant, Seddon Sharp. Los fichajes me han gustado. Gary Payton. Pero creo que se quedan un poco escasos. Aún así, Damian Lillard recompensa todo el trabajo de la franquicia renovando. Evidentemente, con 61 millones por temporada, ¿quién no va a renovar? Yo también soy fan de Portland Trailblazer desde la cuna. Aún así, hay jugadores que han preferido bajarse el sueldo como James Harden, que no renovó. Rechazó su player option de 47 millones. Va a firmar un contrato que ya lo ha firmado de dos años. De 35 millones el primero y el 37 el segundo. Lo que le da una flexibilidad salaria a la Filadelfia de 15 millones. Tienes muy buen gesto de la barba, que hay muchas veces que se cuestiona su estatus de querer ganar, de jugador que no siente los colores. Pues mira, ha llegado a Filadelfia. Lo primero que ha hecho es perdonar 15 millones, que me gustaría ver a mucha gente que critica a James Harden perdonar 15 millones cuando lo tiene delante, que tiene que ser una auténtica barbaridad. Y lo ha hecho para permitir que Filadelfia se mejore la rotación. Haya buenos fichajes. Y salga al final un equipo mucho más competitivo para poder optar al anillo del campeón de la NBA, que es básicamente el objetivo que tiene que tener Filadelfia 76er. Y la rebaja salarial de James Harden ya ha permitido. La contratación de P.G. Tucker, la contratación de Daniel House, y mejorar aún más la plantilla porque Filadelfia seguramente haga algún que otro movimiento. Así que muy buen gesto de James Harden, que perdona 15 millones. Así que creo que poca gente ahora mismo le puede criticar o le decir algo en contra de los intereses de Filadelfia 76er. Ahora pasamos a más noticias, y no pasamos y no nos quitamos de Filadelfia 76er, que parece que negocian un posible traspaso por Eric Gordon. Estarían intentando juntar a todos los jugadores de Houston Rocket de esa época donde James Harden fue MVP, donde jugaba P.G. Tucker, Eric Gordon, Daniel House. Solo falta Clint Capella y, no sé, Gennet Fariet para completar los Philadelphia Rockets. Una auténtica barbaridad. Pues estarían intentando conseguir su traspaso. Sabemos que Eric Gordon también interesa muchísimo a Los Ángeles Lakers y que la probabilidad más grande antes de que comience la temporada es que no le veamos en Houston Rocket y le veamos en otro equipo, en un contender, siendo importante que lo merece Eric Gordon y que creo que todavía tiene gasolina en el tanque. Tab Hibson, que ha sido cortado por New York Knicks después de tres temporadas. El veterano firma por Washington Wizard. Ojo con los Wizards, me están gustando mucho los movimientos que están haciendo últimamente. Consiguieron a Porzingis en la parte final de la temporada pasada. Han conseguido a Monte Morris, que es un base suplente muy, pero que muy bueno. A Will Barton, han renovado a Bradley Bill, han conseguido a Tab Hibson. Han hecho movimientos interesantes. Esperemos que Wizard esté ahí arriba la próxima temporada. Es un equipo que siempre promete, pero que al final termina hundiéndose. Pero es un equipo que yo tengo muchísimas ganas de ver. Y terminamos el vídeo de hoy con la noticia de Colin Sexton, que parece algo ya oficial de que Cleveland cada vez tiene más asumido que se va a quedar la próxima temporada en el equipo de Ohio. Aunque haya llegado Karis Leber, aunque Darius Garland esté ahí, aunque hayan firmado a Ricky Rubio, hay una sobreexplotación bastante grande de jugadores exteriores. Pero es que literalmente Colin Sexton no tiene mercado. No ha llegado una oferta que al menos Cleveland le haga pensar en aceptarla o pedir un poquito más. Es que no interesa ninguna oferta que haya llegado por Colin Sexton, que para mí es un jugador totalmente infravalorado. La temporada pasada, 24 puntos, 4 asistencias antes de lesionarse. Chicos, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Como siempre, quiero que reventéis el botón de likes. No cuesta absolutamente nada. Tenéis abajo la caja de comentarios para cualquier opinión. Lo leeré absolutamente todo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito y adiós.